Hola, ¿qué onda mis linas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo pueblo. Estamos súper contentos porque el día de hoy Don Güero nos invitó al circo y vamos a ir a ver qué tal se pone. Tenemos muchos años que no vamos al circo, muchos. Y bueno, en esta ocasión estamos súper contentos porque ya no necesitamos la mascarilla o el cubrebocas. Aquí en Jalisco Antier se acaba de, pues así como que la ley de que ya si te lo quieres poner, bueno, y si no, pues cada quien, ¿no? Entonces, pues qué padre, para disfrutar más porque está haciendo un calor aquí en la ciudad de Guadalajara como no tienen una idea. Ahorita son las 7 y media y no les voy a mentir, miren. Vengan, vengan, vengan porque aquí tengo un reloj. Ay, todavía más tarde. 7.43 y estamos a 34 grados, imagínense. Así es de que está haciendo mucho calor, hay mucha humedad. El otro día como que medio llovió y ya empiezan a querer venir las lluvias. Entonces, bueno, los quiero llevar conmigo. No sé si me dejen grabar, honestamente les soy sincera. Si ya no les grabo nada y ya les grabaré cuando regresemos, pero voy a tratar así como que sin que lo noten grabarles un poquito del show. Este, es el circo a Taide. Estás esperando ya que llegue el taxi. Entonces, ya llegaron. Vámonos. Vámonos, mi lindas, a ver qué onda con el show. Vámonos. 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 Y nos vamos llegando aquí al circo Te los voy a mostrar A ver qué tal se pone Y a ver si me dejan grabar Voy a grabar así como que de incógnito Bueno mis lindas Acabamos de llegar y qué creen Sí nos pidieron cubrebocas ¡Ay! ¡Me caigo! Sí, casi me caigo mis lindas Y entonces este Pues ni modo Por si quieres venir al circo a Taide Mira Sí te van a pedir cubrebocas Para que te vengas preparado O sea que lo que dice el faro Vale madre Y bueno aquí está Melanie con Frozen O sea que van a ver motos En esa rueda ahí Y las muchachonas Con los malabaristas Y todo eso Vean la luna Me dice Gary Mamá graba la luna Vean la luna Popatrol La puesta de sol Mi ¿Quién es ella? ¿Quién es? Masha Mis lindas Este circo está ubicado A un lado de Soriana De Santa Fe Las personas que vivan Acá de la Jumulco Lo van a saber Ok la dirección Pues no me la sé Esa es la calle Y allá enfrente Están las luces Así se llama ese fraccionamiento Por si tú quieres venir Mi esposo Don Güero compró los boletos En la calle ¿No? En una camioneta ¿A cuánto te los vendieron? 30 pesos Pero no Para podernos Sentar más cerca Y acuérdense de traerse Su cubrebocas Porque pues Es una Es mentira Y bueno Nuestra función Empieza a 8 y media Creo que son como 8 o 5 Ya se está acabando La de las 6 y media Y pues a ver ¿Qué onda? Yo les cuento A ver qué onda Y fíjate que si nos pudiéramos Haber traído el carro Y esta zona Lo pensamos que no iba A ver este lugar Pero parece que sí Mis lindas A la hora de que Ya estábamos formados Estos boletos Le costaron a Don Güero 20 pesos más Para VIP preferente Porque lo que compré Son estos Por 20 pesos más por boletos O sea 50 pesos La entrada Ok y ya nos van a dejar Como que pasar Como que Si se ponen La zona preferente Estábamos a ver ¿Dónde es? Y estos boletos Así solos En una camioneta Los compraron A 30 pesos A 30 pesos Más 20 Y son 50 por boleto Ok Bien linda Ya son 8.35 Y se supone Que la función Es 6 y media Y 8.30 Son 8.35 Y aún No nos dejan entrar Vean la columna Que se está haciendo Y este Pues a ver ¿A qué hora yo pienso Que nos van a dejar entrar A las 9? Ok Para que tomen Sus precauciones Y lleguen a tiempo Para que les toque Buen lugar Porque Fácil Fácil Tenemos aquí Pues más de media hora Esperando Ilegal Si fuera sido Que entran a las 8 y media Pues ya tenemos 5 minutos Esperando Chicoso Que entran a las 9 horas Filters Juan live 我覺得 Nuestra License Com Peja Jup Vamos Load Prop Am car Entran Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más? Bueno, es que no me cree que son los que están en la película, pero bueno, así se los recomendamos, entonces ya nos vamos a la casa. Es de que si quieren venir al circo, pues ya saben en dónde está, está a un ladito de Soriana de Santa Fe. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué más? Vamos a lavarse a lavarse a lavarse las manos, a cenar y todo eso. y pues bueno mis lindas pues ya vamos a despedir el vlog por el día de hoy ya es bien tarde, creo que ya van a ser las 12 es que empezó muy tarde la función no empezó como de cena y 8 y media entonces bueno vamos a cenar y ya nos vamos a acostar porque yo estoy bien cansada gracias como les digo por habernos acompañado no olviden suscribirse darle en el botoncito de gracias en este video lo que ustedes gusten aportar para el canal a mi me ayuda muchísimo y si Dios quiere pues nos vemos en un video próximo, bye